San Nicolás Vieck y compañeros mártires. En 1572 los calvinistas ahorcaron en Gorkum, Suiza, a 19 sacerdotes y religiosos a causa de su fe católica. Once los mártires eran frailes menores de la observancia, entre ellos se contaban San Nicolás Pieck, guardián del convento de Gorkum y San Jerónimo Verden, su vicario. Junto con ellos fueron ejecutados Juan Van Osterwijk, canónigo regular de San Agustín, los sacerdotes diosesanos Leonardo Wechel, Nicolás Hansen y Godofredo Van Fuyni. Luego que el destacamento calvinista conocido con el nombre de la Armada de los Piratas se apoderara de la ciudad de Gorkum, el grupo estuvo a merced de los soldados y sometidos a sus crueles tratos como consecuencia del odio a la de los calvinistas y a la negativa del grupo de rebelar donde habían ocultado sus implementos eucarísticos. Pese a que les ofrecieron la libertad de a cambio, de que abjuraran de la Eucaristía y rechazaran la supremacía pontificia, los mártires no cedieron y fueron ejecutados en un granero aledaño a Gorkum. Fueron canonizados en el 1867 por Pío IX. Fueron canonizados en el 1867 por Pío IX.